hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos a la vista planta y croquis en esta vista vamos a realizar una circunferencia de diámetro de 92 cota inteligente y damos la medida de 92 y procedemos a extruir venimos a operaciones extruir y vamos a darle una distancia de 8 milímetros y aceptamos en la parte superior un nuevo croquis en este croquis vamos a realizar los demás elementos en este caso vamos a trazar una circunferencia de de diámetro de 37.5 entonces colocamos un diámetro de 37.5 de radio perdón entonces colocamos 37.5 por 2 y aceptamos encima de este diámetro vamos a realizar tres cortes para ello trazamos una circunferencia de radio de 4.5 entonces colocamos 4.5 por 2 y extendemos dos paralelas que interseguen a los dos elementos ya y ahora si eliminamos el excedente y venimos a operaciones extruir corte y vamos a realizar el corte hacia la parte inferior este va a ser de 8 y aceptamos ahora a este elemento de corte necesitamos una matriz circular seleccionamos matriz circular y seleccionamos la dirección y el corte en este caso necesitamos que son tres cortes colocamos tres y aceptamos ya ahora si vamos con la parte superior para ello vamos a trazar una circunferencia de radio de 40 entonces nos posicionamos control 8 y una circunferencia de radio de 40 entonces cota inteligente y colocamos 80 de diámetro ya esto vamos a realizar en un ángulo de 90 grados entonces para ello venimos a línea y trazamos una línea vertical sobre esta línea vertical vamos a trazar una línea de punto medio y vamos a darle el espesor que es de de 5.5 y de 5 entonces vamos a darle una medida de 10.5 entonces venimos a recortar para que nos dé el punto y damos la medida del punto al centro y vamos a colocar la medida de 10.5 de ancho es de de 20 de diámetro entonces seleccionamos la cota y damos la medida de 20 y procedemos a extender extendemos al lado izquierdo y lo mismo hacemos en el lado derecho ya ahora si recortamos nuestras entidades sobrantes y venimos a extruir esta extrucción es de de 40 hasta el centro y 10 hacia la parte superior entonces tenemos que es de 50 menos 8 42 entonces seleccionamos el elemento y damos una medida de 42 milímetros y aceptamos en la parte superior existe un redondeo y entonces vamos a realizar el redondeo venimos al redondeo y en este redondeo vamos a seleccionar uno completo y vamos a seleccionar las tres caras ya se coloca el redondeo y aceptamos además necesitamos hacer un corte este corte es de 5.5 con respecto a la parte frontal pero como tengo un arco me va a dar problemas entonces busco una cara plana selecciono y vamos a geometría de referencia y un plano y este plano vamos a separarle 5 5 milímetros colocamos 5 e invertimos ahí está de forma correcta y aceptamos en este plano vamos a editar entonces seleccionamos el plano croquis control 8 para que se nos posicione y nuevamente trazamos necesito el centro de la circunferencia y alargamos nada más y cerramos y cerramos en los puntos que nos interseque ya y ahora si vamos a realizar el corte entonces venimos a operaciones extruir corte y seleccionamos el corte este corte es por todo seleccionamos por todo y aceptamos ya ahí ya tenemos nuestro corte ahora en la parte superior también tenemos un corte y croquis vamos a hacer un corte un corte seleccionamos nuestra circunferencia necesitamos el centro y lo mismo el centro y extendemos y ahora si damos el diámetro que es de 15 entonces colocamos 15 pero como esta cota me interseca en los puntos no me da la opción de modificar entonces hago una nueva 15 y aceptamos y operaciones extruir corte y lo mismo seleccionamos el elemento y por todo y aceptamos además en la parte superior también tenemos un un agujero entonces lo mismo para ello venimos la geometría de referencia plano y vamos a crear en la cara superior en este punto ya ahí se nos posicionó perfecto y aceptamos y nuevamente editamos el croquis control 8 y ahora si trazamos una circunferencia de de 5 de diámetro entonces sobre el plano que este en la mitad y diámetro 5 y hacemos el corte venimos a extruir corte y vamos a seleccionar una distancia de hasta el siguiente y aceptamos verificamos está de forma correcta ahora nos falta el nervio para ello vamos a utilizar el plano de lateral y croquis en este nos posicionamos con control 8 y vamos a trazar una línea vertical que nos va a servir de guía para utilizar la operación nervio entonces para ello nos vamos a separar 15 milímetros punto 5 y trazamos una línea vertical damos las medidas correctas 12.5 y de alto es de 20 seleccionamos los dos puntos y damos la medida que es de 20 eliminamos la línea guía de la parte inferior y ahora si nos va a dar la operación nervio este nervio es de un ancho de 4 milímetros colocamos 4 y aceptamos ahora necesitamos el mismo elemento 6 veces para ello venimos a matriz circular y seleccionamos la dirección cualquier arco y vamos a seleccionar las operaciones en este caso son dos la del nervio y los elementos de la parte superior en este caso necesitamos que son 6 y aceptamos ya ahora necesitamos reproducir nuestro elemento 6 veces para ello venimos a matriz circular la dirección seleccionamos un arco y en operaciones vamos a seleccionar los elementos que necesitamos en este caso tenemos que seleccionar las operaciones también que añadimos ya ahí está de forma correcta y necesitamos 6 veces y aceptamos ocultamos nuestros planos y eso sería todo revisamos aquí me falta el corte venimos a editar operación y vamos a seleccionar el corte de la parte superior y aceptamos ya ahí está de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós y y no 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 Gracias.